Muy buenas tardes, una nueva agresión es evidente gracias a un video con el que cuenta ahora la policía de tránsito. Esta ocurrió justo en el Parque de La Paz cuando el oficial se presentó para atender la denuncia de varios vecinos quienes manifestaron que un grupo de motociclistas estaba a punto de iniciar los conocidos piques sobre esa parte de la circunvalación. Es por eso que después de conocer esta nueva prueba, la policía de tránsito, la policía judicial y también la fuerza pública desde este fin de semana van a iniciar con los operativos sorpresas que incluirá a más de 100 policías. La moto no está circulando, van a los papeles, van a los papeles, la moto no está circulando, va a los papeles, va a los papeles. Así nuevamente los picones agredieron a un oficial de tránsito. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Parque de la Paz. Este ataque está en manos de la policía de tránsito, que mediante el video presentará una demanda por agresión e irrespeto a la autoridad. ¡Toma, tómale ahí, bótono! ¡Vaya al hombre! ¡Grado, grado! ¡La bótona está circulando! ¡No me quiten esa barra! ¡Vaya, vaya! ¡Lo agarramos! ¡Ah, la licencia! Cuando es un grupo muy grande, pues ellos actúan como una manada y se movilizan todos hacia la autoridad directamente. Todo lo que significa autoridad, orden y respeto, para ellos es algo completamente negativo lo que tienen que atacar. Por eso es que un policía de tránsito solo, o dos policías de tránsito solo, o una unidad de fuerza pública con tres oficiales, pues no alcanzaría para el tratamiento de una turba de estas. ¡Gracias! ¡Gracias, grado, la ara! ¡Grálele la cara! ¡Gracias, sí, sí! ¡Aquí tome los otros papeles! ¡Aquí tome los otros papeles! Los vecinos estén más tranquilos y también los ciudadanos que hacen uso de las rutas no corran riesgos. ¡Aquí tome los otros papeles! Son los sectores en donde se reciben más quejas por parte de los vecinos del actuar de estos conductores irresponsables. Este fue el reporte de Gustavo Díaz para Noticias Repreter.